9.22 y está Armando Reigadas con los placeres de la tecnología. Armando, pues ya estamos a 27 de noviembre. ¿Qué traes hoy para platicarnos? ¿Cómo avanza la tecnología? Pues muchísimo. Y ahorita vas a ver un par de cosas que me gustaron mucho. Vamos a platicar sobre esto. A ver, arráncate con este smartphone mexicano. Arrancamos con un smartphone mexicano. ¿Ya competimos? Sí, claro. Claro, claro, claro. Pues fíjate que hay varios modelos. Hay varios modelitos por ahí. Y este me gustó mucho, sobre todo, ¿sabes qué? Por el precio. Es un smartphone ideal. Pues cuando, obviamente, no quieres gastar mucho dinero. Cuando quieres entregárselo a un hijo para que se lo lleve, juegue con él, haga lo que tenga que hacer. Es una marca, Tapatía, Stop Factory se llama. Y presentaron un equipo que se llama Origins, que nomás cuesta 999 pesos. ¿Y por qué si es Tapatía y si es mexicana? ¿Cómo se llama? Origins. Pues es que también, ¿no? Le tienes que poner un nombre que la gente no... Como que tendemos a despreciar estos nombres, ¿no? Ajá, es lo que te iba a decir, pero si ya estás apostando, si ya tienes dinero, ya tienes... Ya tuviste la osadía, porque hay que ser osado, entrar al mercado móvil con la competencia y como esto... Le pones Origins, pues cámbiale de... O al menos más de raíz mexicana, ¿no? Tal vez, tal vez. Yo te digo, sinceramente, yo siento como que la gente no le gustan los nombres en español, ¿no? Como que siempre se van sobre el... Sí, sí, sí. Tenga que pronunciar así. Sí, sí, sí. Cuatro colores, pantalla de 5 pulgadas, Android 5.0, cámara de 5 megapíxeles, batería que dura todo el día, procesador de cuatro núcleos y puedes tener dos líneas telefónicas. ¿Y tú qué le sabes? ¿Podría competir? ¿Tiene herramientas para competir? No, realmente con los de más alto calibre, sobre todo porque tiene una memoria un poco pequeña, más bien muy pequeña, 512 megabytes y almacenamiento de apenas 8. Pero como te comentaba, es un equipo ideal para una persona, pues que lo único que va a hacer con él es hablar, utilizar el Facebook, utilizar WhatsApp, etcétera, etcétera. Y sobre todo que es un teléfono que no es nada oneroso, ¿no? Creo que mil pesos ahorita por un teléfono prácticamente te lo han de... Muy bien, muy bien. Cuando la gama de los grandes teléfonos va de 8 mil para arriba, ¿no? Exactamente. Mira, ahí lo estamos viendo. Está bonito. Lo estamos viendo en pantalla. No, está feo el equipo. No está feo, la verdad está bonito. Entonces, pues ahí está una opción, sobre todo, ¿sabes que me critican mucho? Que pongo puros teléfonos de 16 mil, 20 mil pesos. Y con toda razón, oye, me imagino que debe ser hecho en Guadalajara, en Jalisco, pues. Pues debe estar armado en Jalisco, la verdad no tengo el detalle. Porque Jalisco se coloca como el Silicon Valley mexicano, de hecho es uno de los grandes proyectos que tiene el gobierno de Aristóteles Sandoval. Bueno, y lo han tenido, han desarrollado un buen clúster tecnológico allá en Jalisco. Entonces, pues ahí está esta opción de bajo presión. Oye, ¿qué onda con esto de Spotify? Si les gusta la música. ¿Tú tienes Spotify? Yo sí. Yo no tengo Spotify. No sé ni ocuparlo. A ver, ayúdenme. Si les gusta la música, bueno, pues una magnífica oferta que están haciendo, aprovechando el Black Friday famoso. Bueno, pues el Black Friday para ellos va a durar hasta el primero de enero del 17. Por tres meses de suscripción premium, únicamente vas a pagar nueve pesos. O sea, todas tus posadas. Sí, pero yo contraté algo así, digo, agarré una promoción y de repente ya vi ciento y tantos. Ah, claro, claro, claro. Aquí hay que estar muy vivos. No te avisan ni nada. Aquí hay que estar muy vivos y lo dice claramente. No, lo que pasa es que te cobran nueve. ¿Se subió hasta cuánto? Ciento y cacho. No, lo que pasa te voy a decir que es tú te suscribes, te cobran tus nueve pesos, pero para suscribirte tienes que tener una tarjeta de crédito, la cual das de alta. Si pasan esos tres meses y no te das de baja, pues ellos ya empiezan a aplicar el precio, pero es el normal. Sí. Entonces, pues hay que estar a las vivas para que si no vas a... Que viví ellos ellos y que uno debe de, como dices, estar al pendiente. Estar al pendiente, ¿no? Catálogo de más de 30 millones de canciones. Bueno, con este plan lo vas a disfrutar sin mensajes publicitarios y con una cosa que le gusta mucho a la gente. ¿Y son canciones originales? Sí, claro, claro. Algo que no tenía canciones originales, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es prácticamente el catálogo más popular ahorita. Solamente que hay artistas, por ejemplo Taylor Swift, que no aceptan que su música esté en Spotify. Ah, ok. Pero si está en iTunes, igual pagas. Entonces, pues ahí la tenemos, ¿no? Es una promoción que va a durar tres meses. Que bueno, tenías siempre una milenia cercana. Que no se explique todas esas cosas. Yo voy a entender las cosas. Yo también, ¿qué qué? No, es bueno tener siempre a Fer cerca. Oye, ¿y el brazo titán? Aquí es donde ya entramos a la parte que me gusta mucho de este programa y es hablar de cosas que, de la tecnología ayudando a la gente, ¿no? Es un trabajo de la Universidad de Pensilvania, un equipo de investigación de la Universidad de Pensilvania que desarrolló un exoesqueleto. ¿Para qué va a servir este exoesqueleto? Pues para potenciar la parte física, la fuerza de la parte superior de tu cuerpo, es decir, de los brazos. Personas que han tenido accidentes, personas que han tenido problemas, que han tenido algún tipo de desventaja física, este exoesqueleto les va a ayudar a utilizar tanto el brazo como para levantar pesos, ¿no? Tiene capacidad de levantar hasta 20 kilos. Su objetivo es rehabilitar, como lo dije, a personas que han sufrido accidentes, etc. Para mantener los precios, este equipo está empezando a aplicar lo que se llama la impresora 3D. Y gracias a esto, este equipo te costaría $1,500 dólares. Es caro, sí, es caro. Pero para los servicios y para lo que hace. Exactamente, exactamente, ¿no? Es una forma... ¿Ya existe, Armando? Ya existe, ya se está desarrollando. Logotipos o... Ya están haciendo pruebas y ya van a salir a la venta próximamente, ¿no? Ahí está, está padre el logotipo. Exacto. O sea, pero es solamente para rehabilitación, porque hay uno que ya, o sea, que te lo... como si fuera un implante. Bueno, es para rehabilitación, su objetivo es ese, pero lo que estaba leyendo es que también puede ser utilizado por personas que se dedican a cargar cosas pesadas. Claro. Entonces, en un momento dado, pues tienes un extra de 20 kilos, sobre todo que no te ayuda a tu trabajo. Y obviamente... ¿Ya puedes ir al gimnasio? Aproximenle a todos, ¿no? ¿Cómo estás? Con manga larga, te lo cubres. Que levanto las mancuernillas de 100. Aquí lo interesante es que seguramente estamos por ver en estos próximos años este tipo de, pues, ayudas, esto que le llaman exoesqueleto, ayudas físicas. Pues, primero que nada, para gente que lo requiere, gente que ha sufrido por alguna razón, alguna enfermedad, algún accidente, alguna cuestión de nacimiento, etcétera. Pero además, obviamente, pues para otro tipo de cosas también lo vamos a empezar a ver. Está sensacional esta. Me gusta mucho. Oye, ¿y esta regadera inteligente? También una cosa que, pues, muy de acuerdo a las épocas que estamos viviendo, ¿no? Se llama Hamwell's, la fábrica que los hace, y se llama E-Shower, una regadera inteligente. Es básicamente un sistema de reciclado de agua. El agua, que cuando tú te bañas, el agua que va escurriendo hacia el fondo de la regadera, es tratada primero con luz ultravioleta para matar bacterias, etcétera. Luego es filtrada dos veces para quitar sólidos, jabón, etcétera, etcétera. Y le da la vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que te estás bañando y el agua la empieza a reciclar a un grado de que puede reciclar hasta siete veces cada gota de agua. ¡Guau! Entonces, esto representa tanto ahorro de agua, obviamente. Esto es un... está buenísimo. Y representa un ahorro de energía, porque el agua no hay que calentarla tanto otra vez. Les das varias vueltas a la hora que te estás bañando. Cada vez que vuelve a caer, obviamente, agua limpia. Agua que está totalmente filtrada y totalmente purificada. ¿Y bien? Claro, claro. ¿Ves? Entonces... Esto para los hoteles sería un gran negocio. 80% de ahorro en energía y 90% de ahorro en agua. Pero además... Ya sale con buena presión. No, bueno. Pero en los hoteles, si se queda el agua de la persona que estuvo antes... Pero es agua limpia. Pero es agua limpia. Es agua limpia. Y como... Sí, yo sé que haces caritas así como de... Pero... En teoría es agua limpia. Por eso te preguntaba. Es... Completamente limpia. Y bueno, no sería inteligente si no se pudiera conectar a tu teléfono. ¿Ah, ya su smart también? Ah, claro. Se va a conectar vía Bluetooth y puede tener una bocina para que escuches musiquita. Pero también puedes establecer de manera remota... O hablar por teléfono desde ahí. Eso sí estaría buenísimo. Pues yo creo que también. Luego cuando te estás bañando y son el teléfono es horrible porque dices que... Eso te desespera. No puedo contestar. Te vamos a enviar todas las semanas un reporte sobre lo que has ahorrado de agua y de energía para que lo presumas en redes sociales. Ah, yo pensé de las partes del cuerpo que no te habías tallado. Y también puedes establecer de forma remota la temperatura. Es decir que si ya te vas a meter a la regadera desde tu teléfono dices quiero que la pongas a tal temperatura y vámonos. Y ya no lo llegas y te metes. Pero eso ya existe o también es... También está en proceso de... ¿Cómo se llama? De presentación. El precio es de 3 mil dólares. No. Imagínate. ¿3 mil dólares de a 21? Pues sí, pero estamos hablando de un primer equipo. Estamos hablando del... Y luego tienes yo creo que hacer una instalación. Ah, claro. Claro, claro. No está tan fácil. Pero a lo que voy es que este tipo de cosas ya las vamos a empezar a ver también. Sí. Una forma de aprovechar la tecnología para ahorrar agua. Ahorrar agua en el baño que es precisamente donde más gastamos. Donde más este... Y seguramente pues vamos a ver equipos de todos tipos y de todas formas en un futuro no muy lejano. Muchas gracias Armando Reigadas y los placeres de la tecnología. Todo eso no lo pueden ver. Reseñando.com. Tenemos toda esta información y obviamente mucho más. Muchas gracias Armando. Que estés muy bien. Interesante como siempre. Vamos a ir a una pausa comercial a las 9 con 32. Estamos...